Bien por nuestras finalizaciones, o bien por alguna decisión que no controlamos, pues no ha caído nuestra suerte y eso ha hecho que el reo jugara más cómodo. A partir del 2-0, ya te digo, ha sido bastante más complicado, porque aviento a favor ese equipo es complicado de contrarrestar. La temporada es que el equipo no está cogiendo demasiado la onda, ¿no?, de los resultados en la segunda vez. Sí, bueno, es un proyecto en el que ha habido una reducción importante de presupuesto, en la que hemos sufrido una serie de bajas, la hemos completado con jugadores, yo creo que están bien, pero muchos jugadores de ellos a formar, muchos de ellos vienen de tercera edición y que hoy eran titulares y eso cuesta, ¿no? A todo eso se añade que tenemos cinco bajas de cinco potenciales titulares, pero yo creo que hoy, los últimos 20 minutos, a raíz del 2-0 y los primeros 15 minutos hasta el 1-0, es la única vez en lo que llevamos de liga y los que nos han visto lo saben que hemos sido inferiores al rival. Además, partidos igualados, como son de segunda vez, en los que es muy complicado ganar, pues a nosotros, ya te digo, los detalles no han caído de nuestro lado, pero hemos perdido con Hércules y ha sido un detalle, y hemos perdido con Badalona y ha sido otro detalle. Entonces, tranquilidad y tenemos muy claro lo que somos y a dónde queremos ir. Ester, le hemos visto muy enérgico durante el partido, en las acciones de protesta al colegiado, ahora usted también ha hecho hincapié en esta comparecencia de prensa, ¿cree que ha influenciado en el partido, en este caso su equipo? Yo creo que hay una jugada, sobre todo que es fundamental, que es una expulsión clara de Rubén. A partir de ahí, se puede equivocar, no se puede equivocar, pero, como todos, yo también me equivoco en las alineaciones, pero lo que está claro es que ha habido muchas situaciones en las que no ha habido el mismo rasero que ha sido. Pero bueno, es algo que puede suceder y que no le vamos a achacar ni mucho menos en la culpa al árbitro, es decir, puede haber expulsado a Rubén y haber terminado el partido 3-0, son hipótesis. Lo que yo sí digo, y creo que es una realidad, es que esa jugada evidentemente no es lo mismo jugar con 10 que contra 11. ¿Qué le ha faltado a su equipo? A mi equipo, sobre todo, le ha faltado creer que se podía ganar al principio del partido. Al principio del partido, nos ha costado, nos ha costado. Y hemos esperado a que nos dieran un golpe, nos han dado el golpe y hemos terminado muy bien la primera parte. Hemos tenido ocasiones, hemos tenido situaciones, evidentemente no podemos, sabemos lo que somos, evidentemente no le vamos a venir aquí a tener la posesión 80 de 90 minutos al Reus, pero teníamos ocasiones, jugábamos en su campo, ellos ya estaban nerviosos, y bueno, otra vez les ha venido bien el descanso, han tomado aire, han iniciado otra vez bien el partido, un despiste en un saque de banda, nos ha dado el 2-0, la calidad de Chisco, y a partir de ahí, ya te digo, con 2-0 era complicado, muy complicado. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros. Una victoria hoy, con un amigo que interesaba el partido que resumen hace. ¿Eh? El resumen que hace del partido, el 2-0 de hoy. Hacerme preguntas más concretas. El resultado, lo importante es el resultado, pero también lo importante es cómo conseguirlo. No solamente nos quedamos con tratar de ganar, sino que bueno, tenemos mucha gente detrás nuestro, y además de ganar, queremos que la gente se vaya gratisfecha. ¿Cuál es la expulsión? No. No. ¿Espulsión? Sí. ¿Espulsión? Sí. La jugada de Robensenedo, el míster de Olímpica, ha protestado que era expulsión de arroja directa, no sé cómo has visto la jugada. Bueno, no opino de los árbitros, y menos hoy. De hecho, hacía falta, ¿no? La jugada de ganar hoy los 3 puntos después de todo el año pasado, ¿verdad? Siempre te falta. Sí, pero digo… Siempre te falta. No, ya advertíamos en la previa, que obviamente tienes más necesidad cuando vienes dos jornadas sin hacerlo, ¿no? Pero bueno, todo es decirlo, pero luego todo esto hay que gestionarlo, ¿no? Yo creo que lo hemos gestionado bastante bien. Hablando de gestión, de lo que tienes ahora para poner, ¿no? Las piezas van cada una a… El puzzle lo vas creando, por favor. Sí, sí. Es mi trabajo y lo que tratamos es de cada día, pues bueno, tener diferentes posibilidades y sobre todo que el rendimiento del futbolista sea cada vez mejor, ¿no? Lo que sí que es verdad que el equipo, aparte de recontarse con la victoria, se ha recontado con las buenas sensaciones. Ha gustado y ha habido momentos del partido en que se ha gustado. Sí, yo creo que ha habido, en el primer tiempo, 20-25 minutos muy buenos. Luego sí que es verdad que hemos perdido un poquito el control del partido, no sé por qué. Hay cosas que… bueno, no sé por qué. Tampoco podemos pedir continuidad en 90 minutos, ¿no? Y luego unos buenos minutos también en el segundo tiempo, ¿no? Por tanto, el cómputo general es muy satisfactorio. Y bueno, pero también analizar un poquito ese control del partido que pierdes en determinados momentos, ¿no? Y que obviamente son cosas que tenemos que mejorar. O sea, que yo habitualmente siempre quieres destacar el grupo, pero hoy sí hay alguien que ha destacado este grupo. Ha sido Chisco. Los goles, más allá de lo que han sido los goles… Hoy destaco al grupo. Ya estáis para destacar vosotros a los que creéis conveniente. La mitad de la Escuela de Castilla de la Defensa, nos hemos encontrado a la mitad de la mitad de la presencia con tres targetas progues. ¿No sé si es un techo que te preocupa o no es normal el criterio del arbitrage? ¿Me preocupa el qué? El techo de la mitad de la defensa una mitad con la segunda defensa con tarjeta broken? ¿Es una situación que debíamos tener cuidado de arbitraje, ya lo prefiero, no desgastarme lo mínimo. Obviamente teníamos a Kasama, a Rubén y a Marín, entonces por banda izquierda nos estaban entrando bastante por el carril de Marín porque Chisco se estaba metiendo mucho dentro y no teníamos el balón y ahí ellos tenían profundidad con el lateral y con el extremo y bueno, además a Marín y a Rubén los teníamos los dos con tarjeta, yo he creído conveniente porque bueno, que Moiano ahí nos iba a dar esa solvencia que necesitábamos en ese momento como así ha sido yo creo. Una de las cosas importantes que l'equip ha pres, entre cometes, la lliçó del que va poder pasar contra l'Eutense, ¿no? Que todavía no perdaba el marcador y todo y ser iluminador, que el TAC mata el partit. Sí, hombre, desde luego que llevar más tranquilo a los últimos minutos, pero yo creo que tenemos que ser mucho más exigentes y tenemos que ir a por el tercero y que hemos tenido opciones. Pero bueno, también insisto que nos falta esa continuidad en una mañana muy calurosa, con el campo muy seco en el segundo tiempo y bueno, y cansadetes al final, ¿no? Pero sí que la verdad es que yo creo que hay todavía, yo creo que hay un partido para hacer un par de ellos más. Se vuelve a entrar en la zona de playoff, no sé si lo miras o... ¿Crees que esto en el equipo puede ayudar? No, no he mirado la clasificación. Mientras hagan ello, que hagan los demás lo que quieran porque no está dentro de mi control. Mi objetivo es estar ahí. ¿Estar ahí qué significa? Estar ahí con ese grupo un poquito de cabeza que todavía no podemos considerar ningún grupo de cabeza porque está todo muy comprimido. Pero bueno, estar bien posicionado y sobre todo de los punteros, que no se nos escapen demasiado. Yo creo que es un poquito el objetivo principal ahora mismo y bueno, y en este comienzo de temporada, como os dije, estas 10-12 primeras jornadas, pues bueno, ver dónde estamos colocados. ¿Todo? Vale, gracias.